Chicos y chicas sean bienvenidos a este nuevo video con Mr. Dylan de Free Fire Bueno, en este nuevo modo vamos a jugarlo yo y él con otros amigos Miren, miren, miren Bueno, le vamos a prender micrófono ¡Dylan! Ya, Prickson, vamos a jugar duelo de escuadra ¿Estás listo? Vamos a iniciar la púi Júgar nuestra parte dita, ¿qué hacer el bulla? Vamos a hacer la bulla ¿Qué es eso? A ver, dice, el de tercero, no, 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 eso no El de tercero es Jóser Krakk Yo a ser Krakkwe A ver, dice que vamos Mr. Dylan Vamos Yo Y vamos Brandon Vamos Brandon Tiene el pase del año pasado Y Como pueden ver, la actualización de Free Fire, el nuevo segundo aniversario A ver, nos vamos a comprar un casco Nos quedan 300 Una aranada Y una pared Y una, mira Vamos Vamos, vamos Aquí viene el primerito Se están metando, se están metando Disparenle Ay, muere, muere Me golpea, me da, me da, me da Sí, toma Rematarlo, rematarlo, rematarlo Vamos, Mr. Dylan, Mr. Dylan Ahí viene su heroico Heroico, heroico Heroico, heroico 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 papel, heroico de papel Me derribó, me dio en la Vamos, Mr. Dylan Sí Se derribó un heroico, Mr. Dylan Vamos, vamos Cúrame, Mr. Dylan Cúrame No Nos mató Mr. Dylan De ser un heroico, Mr. Dylan De ser un heroico, Mr. Dylan Vamos a comprar la MP40 Y otro casco Porque no me lo dan Y una mina Listo Y mi mina Oh, vamos a Arrajarle todo Vamos con todo Contra ese heroico Ese heroico Mejor A ver A ver Mi amigo Mi amigo También es heroico De papel Se comienza La tiradera Se derriban Abrando Con P90 Se lo derriban A todo No También a mí También a mí Jennifer Me derribó Una P90 Esta vez nos vamos a vengar Vamos a ir con La fama Y Una mina Y una ranada Si me alcanza Si, si me alcanza Miren mi Mi fama, chicos Miren mi fama La nueva Bueno Aquí vamos a ver Los primeritos Los primeritos Que se vienen Por aquí A ver Chiquitos Donde están Donde están Mr. Dylan Se lo derriban Se lo derriban A Mr. Dylan Se lo derriban Ja, ja Pobre amigo Un momento Por aquí Escucho algo Lo siento Mr. Dylan Pero no te vamos A poder salvar Vamos Brandon Brandon Vamos Ay, 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 ay Ay Me dan Me dan Me dan Me dan Que me dan Que me dan Me dan Muere imbécil No, no te creo Pues si le quito Un montón de vida Siempre Jennifer Busty Jennifer es un diamante A ver Vamos a comprar Mejor La Que compramos La XM8 Mejor La XM8 Una mina Una mina Y una granadita Y una pared glue Y un casco Listo Vamos cargado Ahora si vamos cargado A ver Chiquito Estoy con Mr. Dylan A la par Vamos Chiquito Hay que hacer silencio Hay que hacer silencio Porque de arriba viene De arriba viene De arriba viene De arriba viene Hay que hacer silencio Porque aquí parece John 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 Te derriban de primero John Te dije John Que te derriban de primero Después John 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 No te creo John No te creo No te creo Solo queda Mr. Dylan No, no, no Solo queda Mr. Dylan Chico Se los derriba Se los derriba Un hacker Hacker Y nos ganaron Chicos Nos ganaron Nos ganaron Como nos van a ganar Chicos Vamos a darle solicitud Vamos a jugar La otra Porque Esta Fue una partida Que no le eché ganas Voy a echarle Otra gana Vamos Vamos Nosotros no tenemos Que perder Tenemos que ganar A ver Mr. Dylan Apareceme Si no me aparece Yo te invito Chicos Chicos Escuchen Escuchen Aguantame Aguantame Mr. Dylan Que necesito Agarrar esto Y ganarme El cofre De 100 Por favor A ver Me dan 15 Si tengo 80 ¿Cuántos serán? Vamos Recolectame A los 100 A los 100 No te creen No te creen A ver Vamos a tocar la X Porque no me deja Vámonos Mr. Dylan Mira lo que te haré Toma Para que aprendas Así son los emotes Vámonos pues Vámonos Oro Con un diamante 2 Vamos Segundo Aniversario De Free Fire Aunque ustedes Miren Esta Mostral Esta imagen Esta mostral Lo que me da risa Es como hicieron Ese pastel de granada Ah y miren 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 Segundo aniversario Y miren Quien esta de primero Quien esta de primero Como siempre Yo ser crack Yo ser crack De primerito Cabrones De primerito Siempre Tiene que salir El guapo De primero Me estan disparando Como Como a todo A ver Aceptenme amigo 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 o enemigo Amigos o enemigo Enemigos Te declaro la guerra Te declaro la guerra Vamos Chicas Miren Pero miren Que mostral Si esta actualización Esta mas mostral Que otra cosa Aquí van Dos parejas Dos parejas Y dos parejas Cuatro parejas Y los dos de ultimo Bueno Parece que son Parejas Vamos a comprarnos El casquito Y No Mira no Pare y glue Y la unica cosa La mina Cinco segundos Cinco segundos Dilan se compro Mister Dilan Se compro El chalejo Vamos con Vamos con Todos estos Chamos A ver A ver Amiguitos Donde estan Donde estan Sálganse Que no les voy a Disparar Ay 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 Se me pegó Ayudame Papi Ángel Ayudame No me muevo No me muevo Cúrame 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 Papi Ángel Si Cúrame 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 Hacelo bueno Por qué Por qué Vamos Mister Dilan Mister Dilan Cúrame 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 Mister Dilan No Mister Dilan A mi No Mister Dilan Ahí también Ahí se lo derribaron Mátalo Mátalo Si Si Sigue Sigue Si Buena Buena Chuzan La pantera La pantera Te cae Te cae Dale Sube Show Y Te caen Chuzan Chuzan Te caen Te caen Te caen Uy Vamos Chuzan Chuzan Te viene Se te cae 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 Mátalo 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 Chuzan Buena Chuzan Buena Que nombre Más raro Chuzan No Chuzan No Bueno Ni falta Derrota Vamos Chicos Vamos A ver Vamos a comprar La P90 Que vale Mil Y nos chupó Todos los reales No te creo Mensaje Siempre mensaje ¿Por qué? A ver ¿Qué estaría diciendo Dilan No se escucha Nada Ay Ay No te creo Chico Le quité 99 Le quité 99 No 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 Se me pega No te dije Por qué Se me pegó Le quité 99 Chicos yo creo que no la vamos a ganar Que la M1014 pues La M1014 Y la pistola de tratamiento Por si mis amigos quieren que los cure Y vamos Derrota 2 a 0 2 a 0 Chicos 2 a 0 Y Y teníamos que ganarla Vamos Mira Tony con el sombrerito Vamos Mr. Dylan Por aquí Por aquí Mr. Dylan Ya sé que no tengo armas de largo alcance Pero no importa Tengo de corta Si se me acercan Se lo derriban A Chuzán También a mí No te creo Se me está pegando A mí O es el juego Vamos Papi Ángel A Mr. Dylan Se lo desbarataron A Papi Ángel Se lo siguen Se lo siguen Papi Ángel Vamos Papi Ángel Vamos Vamos No Papi Ángel Se dio en la losa Date vuelta No Porque apuntas Y apuntas Porque A ver Dice que en esta partida No me gané nada De un poquito Solo mil puntitos No importa Esta vez sí A jugar A lo macho A lo macho Vamos 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 Somos unos Pro Cracks Y Hacker O no Llegó un amigo mío Soy Hacker Bienvenido Vamos a jugarla Ahora sí Vamos a jugarla Ya mucho Le ayudaré a UserClock Para que suba Y no lo derriben De primero Vamos a jugarlo Al modo Hacker Ay Aquí viene Aquí viene Chusan Chusan Ayuda Chusan No Mr. Dylan No Yo sé Retiro lo dicho Mejor jugas vos Así hombre Como Hacker Son malos Vamos Mr. Dylan Mr. Dylan Vamos Vamos Le quitó 99 Ah no Se llamaba Chusan 99 Yo creía que le había quitado Y perdimos Señores Perdimos Y perdimos Nunca nos salió Algo bueno Nunca Bueno chicos Es todo Por este video Espero que le haya gustado Y me gusta que se suscribieran Y que me le den un gran like Por favor Ese es mi mayor Mi mayor deseo Que me le den like Y se suscriban Y también pueden comentar Como me fui con Mr. Dylan No sé si yo fui el noob O él fue el noob No sé Pero suscríbanse Y en el comentario También comenten Si gustan Bueno pues Enlace En el otro Voy a hacer otro video Donde salimos yo Y Dylan Y otras personas más En la escuadra Lo vamos a jugar en modo clásico Porque este Mr. Dylan Es oro Dos Oro tres No sé No me acordé Y después En otro video Con otra vez Con Mr. Dylan Vamos a jugar en clasificación Bueno chicos Espero que se suscriban Y me den un gran like Hasta pronto